Hola niños, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, lunes 23 de agosto del 2021, continuamos con el área de matemática, ¿no? Nosotros hemos aprendido ya los términos de la multiplicación. Si yo tengo acá 27 por 3, tenemos acá, ¿cómo se llama esto? Esto es multiplicando. Y acá tenemos el multiplicador y el producto que viene a ser acá. Bueno niños, acá tenemos el multiplicando factor y el multiplicador factor. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar las unidades. El primer paso que tengo que hacer es multiplicar las unidades, que es 3 por 7. Eso quiere decir que tengo que sumar 3 veces 7 para sacar un producto de esta multiplicación en la unidad. Entonces, ¿cuánto es 3 por 7, niños? Muy bien, 21. Este 1 va a ir debajo de las unidades, 1. Sin embargo, acá me sobra 2 porque es 21, ¿no? Ese 2 va a ir arriba de la decena. Entonces, ahora voy a multiplicar unidad con decena. Ahora, el segundo paso que tengo que hacer es multiplicar 3 por 2. 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 veces 2. 2, 4, 6. Es 6 igual a 6. Ese 6 le voy a colocar en la decena, pero no me debo olvidar lo que he llevado de la unidad, ¿no? Llevaba 2. Entonces, 3 por 2 es 6, más 2 que he llevado 6. 7, 8. Entonces, acá tenemos 8. Ya tengo el producto de mi multiplicación. Este es el producto. ¿Cuánto me salió? Me salió 81. Me salió 81. Bueno, niños. Todo este procedimiento que estamos haciendo tiene un nombre. Esto se llama técnica. Se llama técnica, se llama técnica operativa. Técnica operativa de la multiplicación. De la multiplicación. Entonces, hoy día vamos a aprender lo que es la técnica operativa de la multiplicación. Bueno, ahora sí me despido hasta el día de mañana. Se les está enviando una ficha en la cual ustedes también van a reforzar con algunos ejercicios que tenemos en la ficha y también en el libro. Ahora sí, niños, me despido hasta el día de mañana. Chao.